¡Amitai! ¿Qué diferencia hay entre un competidor japonés, uno del este y uno de aquí, uno occidental? Si tengo que definir con la experiencia de tantos años y de unos cuantos años ya, vamos a poner el competidor japonés y hablamos de Kyokushin, estamos hablando de competición de Kyokushin Kai, tiene que ver mucho con la cultura, con la cultura, pero no solamente con la cultura japonés, sino a cómo son educados las etapas evolutivas en Japón y cómo son educados, sobre todo, a los niños. La educación es muy heavy en edades muy tempranas, muy, muy tempranas. Y es una educación basada, sobre todo, en la repetición. Repiten, 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 y entonces alcanzan un grado técnico impresionante muy jóvenes. Lo que tú ves a los competidores japoneses en competiciones, el campeonato que tienen ellos, Junior, yo he estado varias veces, ¿no? Viéndolo, es impresionante. Los niños nuestros es muy difícil que puedan competir allí. O que puedan competir, sí, pero que puedan sacar resultados, vamos, es súper complicado, porque ves a los niños trabajando como adultos. Esos niños tienen un nivel educativo brutal en los primeros años y después, a medida que van creciendo, y esto puede ser una paradoja, es mucho menor. Es diferente aquí. Aquí nosotros enseñamos a los niños, no es muy fuerte, los primeros años, y después en la universidad nos encontramos con ellos. Allí, esto. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Después también tengo que decir que en Japón muchos se rompen cuando llegan a la adolescencia. Ya no hablo de karate, hablo de la sociedad en general. Muchos se rompen porque se enfrentan a una sociedad muy complicada. No se plantean si las cosas se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Sencillamente las hacen. Ahí tenemos que hablar de budo, en el tema del karate, tenemos que hablar, pero ellos no se plantean. Si yo tengo que hacer mil suquis todos los lunes, yo voy a hacer mil suquis todos los lunes y no estoy pensando si eso está bien o mal o está hecho. Es lo que tengo que hacer. En el colegio igual. Si tengo que hacer esto, es lo que tengo que hacer. Esta es la diferencia de los japoneses. ¿Qué pasa con esto? Esa es una seguridad que a veces puede resultar un poco falsa. Es decir, cuando los japoneses salen fuera de Japón, ellos no se ven tan seguros. Y la prueba está en que los competidores, normalmente los campeonatos del mundo se hacen allí, los campeonatos más importantes, depende de qué organizaciones se hacen allí, cuando estos competidores salen fuera, los sacas de su zona de confort. No son lo mismo, porque no tienen esa seguridad que ellos tienen allí dentro de esa estructura y dentro de esa educación. Yo lo he llegado a ver en un campus, por ejemplo, cuando vieron japonés, sobre todo los dos primeros días. Claro, es una inseguridad de que es como una cultura completamente diferente. ¿Qué hago hoy aquí? Es un planteamiento de... No entiendo, no entiendo cómo funciona esto. Yo estoy acostumbrado a funcionar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Competidores japoneses. Claro, en Japón son terribles, son temibles. Son de admirar, yo los sigo. Es un espectáculo. Competidores del Este. Tiene que ver también mucho con el tema cultural. Sociedades duras, donde han tenido que pasar realmente situaciones durante años muy complicadas, donde hay una cultura del esfuerzo brutal y donde, sobre todo, se anulan las emociones o se intentan anular las emociones. Claro, esto da una ventaja en muchos aspectos, pero tampoco cuando ganan. Lo ves, vas a los campeonatos a veces y ha ganado uno del Este. No digo quién ni de qué país. Y está así, ¿no? Y acaba de quedar campeón. Y ha hecho una competición impresionante, ¿no? Los mismos padres son los que, no, a mi hijo que se pegue. Y hablo de niños más pequeños, ¿no? Que se pegue y que se pegue duro. Y yo soy el primero que quiero que se pegue, ¿no? Y después estamos los españoles. ¡Wow! ¿Qué pasa con los españoles, no? Nosotros tenemos un nivel competitivo en Kyokushinkai brutal. Impresionante. Históricamente. Yo considero que somos potencia mundial. Somos potencia mundial. Sí, lo pienso bien. Somos potencia mundial. Y hablo de todas las organizaciones. No estoy hablando de ninguna organización en concreto. No, no, no. De todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos diferencia. Quizás sea el kit de la cuestión. ¿De por qué, no? La pasión. Pues eso. La pasión. La emoción. La emoción no entendida como estado emocional, sino la emoción que tú sientes cuando ganas, que tú sientes cuando las cosas te salen bien. Y la pasión que pones en eso. La pasión que pones a la hora de entrenar, a la hora de conseguir cosas. Un matiz. Cuando hablamos de aquí, también nos referimos a los amigos del charco que nos estáis viendo, los que estáis al otro lado, porque tenemos la misma pasión. Incluso la tenéis más. Impresionante. Yo el año pasado estuve dando unos cursos en Bolivia, allí en unas universidades y tal. Y lo que yo encontré, yo conocí a gente, llevo un equipo de competición allí, le llevo el coach deportivo. Pero lo que yo vi allí, impresionante. Me quito el sombrero con la gente de allí. Cómo vive el Kyoku Shinkai y desde esa pasión. Enlazando con lo que has dicho, ¿y en España qué pasa? Admiramos a los competidores japoneses, increíble cómo se mueven, cómo lo hacen como tal, el nivel técnico brutal. Admiramos a los del este, esa frialdad, esa táctica, ese planteamiento, esa fuerza que tienen. Pero llega el Sayonara Party. Es un nuevo bacalaos. ¿Y quiénes son los que rompen el Sayonara Party? Los españoles. Los españoles. ¿Y con quién quieren estar todos? Con los españoles. Con los españoles. ¿Y por qué? Porque le metemos pasión, nos ponemos a bailar allí cualquier cosa, nos reímos absolutamente todos y la gente se queda flipada. Bueno, pues quizás es un poco la diferencia. Mira, y aprovecho ahora, perdóname que me extienda un poquito ahí, porque esa pasión a mí me viene de mi maestro, el Francisco Gánero. me inculcó una pasión en cada clase, en cada entreno. Que yo he tratado de transmitir también, sin llegar a cómo él era, porque era impresionante. Te hacía vivir de tal manera el entreno o la clase que daba igual lo que estabas haciendo. Ese sello, esa pasión, es lo que nos caracteriza y por eso tenemos aquí, llamémosle con muchos sinónimos, pero tenemos aquí lo que tenemos. Y sin tantos medios, durante muchos años, ahora ya tenemos más medios, sin tantos medios, sin tantos recursos como en estos países, hemos sacado unos competidores impresionantes y tenemos unos competidores impresionantes.